doy entrada al inventario 15 dh vancomer 02 57 más de color rojo de lo que es el parabrisas está en buenas condiciones le falta un limpia vidrio le falta todo lo que es la parte de ahí de la salpicadera el cofre igual está golpeado la defensa igual está no la tiene sus faros tampoco los tiene todo lo que es la parte de adelante está golpeada está golpeada la parte de adelante lo que es el costado por la parte de atrás del chofer todo está en buenas condiciones todo se ve en orden en perfectas condiciones lo que es la parte trasera igual todo está en buenas condiciones su fascia todo está su medallón está todo en buenas condiciones su antenita está en buenas condiciones igual por la parte trasera del copiloto igual todo está en buenas condiciones su espejo lateral está en buenas condiciones trae su estéreo trae algunas algunas piezas sueltas aquí en el interior del de adentro del carro trae un filtro algunas piezas sueltas sus bolsas atrás vienen activadas todas vienen activadas todas 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 en buenas condiciones a sus cojines están muy buenas condiciones en frecencia todo en buenas condiciones su quemacoco igual está en buenas condiciones pastera el sol型 con vertebra las queisson todo está onu orden En el interior del carro pues trae varias piezas sueltas Ahí trae un paro, el otro lo trae roto, trae un repuesto, cubre polvos Parte de la salpicadera, parte de la pasia de adelante igual Está toda dañada Parte de adelante de la pasia, es su parrilla Trae su parrilla, trae su cubre polvo Son partes que trae el carro en la parte trasera Que vienen sueltas Lo que va en el carro pues trae su computadora Todo esto trae lo que es su fusible, su pila, sus tapones Todo lo que es el motor viene en orden Todo lo que es el motor está en buenas condiciones Su radiador, su clima Todo está en orden No hay problema de que Algunas que se sigue si se le quitaron Pero se rompieron Pero de ahí en lo que va todo está en orden Vamos a ir con nosotros